¡Feliz la familia! 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 El deporte es unión, es familia, es equipo, valores compartidos, puedan resultados extraordinarios. En orden de responsabilidad de todos, de la buena cultura y conciencia del juego, obtener el crecimiento y subsistencia de la ciudadanía. ¡No a la paz! Amigos de Imagen Sport, muy buenas tardes. Esto es Crossover. Y bueno, pues en el día de hoy me acompaña como siempre mi amigo Rafa Tinoco y Gabriel Hernández, que traemos para ustedes lo mejor de esta fecha 12 de la LNBP, donde en la fecha 11 ya se enfrentaron capitanes contra Libertadores. Un partido muy, muy cerrado, muy atropellado en las gradas, aquí abajo también. Y bueno, ¿qué te pareció el encuentro del fin de semana del jueves y este encuentro el día de hoy, Rafa? El jueves me pareció un excelente partido, así tienen que ser la mayoría de los encuentros tan cerrados, tan emocionantes. Desgraciadamente, ahorita hay que ver, bueno, son tres puntos, ¿no? Que se mantenga el nivel que jugaron el jueves los equipos, que sea igual así de parejo, igual de reñido, que el arbitraje no sea una cuestión de comentar, esperemos que ese rubro también el día de hoy cumpla las expectativas, y que la pasión en las tribunas no se desborde, ¿no? Que la pasión sea alentando, apoyando a ese equipo, pero no con la violencia. Son como factores importantes a que ver en este juego el día de hoy. Así es, efectivamente, amigos, ya lo había comentado uno de los jugadores de Libertadores, bueno, pues un encuentro donde influyó alguna de las decisiones del arbitraje para unos y para otros, él le hizo así el comentario, entonces, bueno, esperemos que el día de hoy no pase lo mismo, esperemos que sea como en muchas otras ocasiones, o como en la mayoría de las ocasiones, encuentros realmente interesantes, realmente atractivos, y bueno, dejando atrás ese tipo de sinsabores, podamos disfrutar de la LNVP en todo su esplendor, y bueno, pues con todo y eso, de que vamos a ver un excelente encuentro el día de hoy, ¿no? Ya entrando al tema deportivo, ¿cómo ves la revancha de este día? Bien, bien, sí te comento que yo espero que tengan el mismo nivel que el jueves, que jueguen con la misma intensidad, fueron marcadores muy cerrados, la primera mitad iba ganando Querétaro por un punto, el tercer cuarto también estuvo muy cerrado, y bueno, esperar, hay que ver también, Mendoza se salió al minuto cuatro antes de que acabara el último cuarto, no lo jugó, cuando tenían ventaja todavía capté como por ocho puntos, él sale y Querétaro remonte y subieron a casi a dos puntos de empatar, hubo esa jugada polémica del paulo ofensivo de Peri Mesa, que para mí se plantó bien, y parecía que el campeón se iba en picada, ¿no? Mantuvieron, vinieron las técnicas y con eso ampliaron el marcador a 92-86, pero yo espero un encuentro igual de aguerrido que el jueves. Perfecto, y bueno, ¿qué te parece si vamos a platicar un poquito acerca de los otros dos encuentros? Aguacateros ante Soles, que bueno, fue un verdadero tiro, ¿no? Sí, yo esperaba más de michoacanos, Aguacateros, perdieron contra Soles, Soles hoy estaba en casa, es el campeón, esperamos que el día de hoy Aguacateros dé un mejor partido, porque sí, una diferencia como de 15 puntos más o menos, el que sorprende en la semana gana Ángeles de Puebla, junta a su segunda victoria, que lo dábamos, que no podía, y fue de visita y gana, entonces estoy sorprendente en esta jornada 11 y 12. Así es, las abejas de León tienen que tratar de, pues, remontar ese juego adverso, y bueno, esperemos que la próxima semana ya sigan las ligas, la liga normal trabajando. Amigos de Imagen Sports, nos retiramos de la cancha, ya están saltando al juego a la cancha los jugadores, y bueno, nos vemos al medio tiempo. Amigos, esto es Crossover. Inicia el segundo partido de la serie entre Libertadores de Querétaro y los contra Capitanes de la Ciudad de México. César Guerrero, el movedor por parte de Libertadores, abre para Hutchinson, Hutchinson para Larry, otra vez César Guerrero comanda la ofensiva, buena defensiva por parte de Capitanes, no los dejan tirar, sacan para la línea de tres, tira, queda corto, rebote defensivo por parte de Querétaro. Gerrard, canasta, vemos la repetición, como entra por la base, y dejando el balón al centro, otra vez, Gerrard, dos puntos más, reclamaba la falta, como se da la vuelta, y ante la marca de Ábalos, muy tímida, metiendo dos puntos, de tres, Mendoza, adentro. Un partido parejo hasta el momento, en el primer cuarto, recupera Perimesa, lanza para Justin Ábalos, de tres, adentro, sí, Justin Ábalos, solo, y castiga. La tiene Jackson, Jackson para Larry, Larry de tres, uno, dos y tres para Larry. Un primer cuarto, bastante parejo por parte de Querétaro, y Capitanes, de tres, César Guerrero, no perdona, y castiga, sí. La tiene Justin Ábalos, penetra, la flotadora, recupera, rebote de, el cubanazo, rebote ofensivo importante, se penetra, y deja, faul y cuenta para el cubanazo, dos puntos más para, para Ciudad de México. Hutchinson, recorta, tira de tres, adentro. Hutchinson calentando esa muñeca. Mendoza pica el balón, sumiendo la pelota, a una mano, el cubanazo, Israel Romero, veamos la repetición, y ahí como encarando, el cubanazo. Mendoza otra vez, pica para el cubanazo, dejándolo, tablereando, dos puntos más para Israel Romero, en su cuenta personal. Otra vez el cubanazo, anda imparable en la pintura, solamente, sacan la marca, y la dejan él adentro, y solo, con la bandeja. Mendoza otra vez, para Justin Ábalos, de tres, castigando Justin Ábalos, ahora sí, no está perdonando, Justin Ábalos, lo están dejando solo, y está metiendo los triples, rebote ofensivo, para el cubanazo, se le da para Jonathan Machado, un rompimiento veloz, y consiguiendo dos puntos más. Jonathan, de tres, Jonathan que viene encendido, esta noche, el novato sensacional, roba el balón, Justin Ábalos, dejando el balón, 32-19, el primer cuarto. Comienza el segundo cuarto, Querétaro, aquí no es donde, por parte de Jonathan Machado, Fatality, enterrando a su marca, otra vez penetra, aquí no es donde, por parte de Daniel Girón, qué defensa está jugando, Capitanes, penetra, Perimesa, la flotadora, dos puntos más, atiene Querétaro, Jackson, va a penetrar, Jackson penetra, la dejada, entre dos defensas, de Capitanes, de tres, Perimesa, rebote ofensivo, por parte de Machado, y dos puntos más, Daniel Girón, de tres, castigando, uno, dos y tres, por parte de Daniel Girón, Jonathan Machado, que está encendido, triple, desde Río Churubusco, Jonathan Machado, castigando, sube César Guerrero, Matiula, hace pantalla arriba, vuelve a hacer pantalla, César Guerrero, de tres, rebote del cubanazo, se arma el rompimiento, viene el cubanazo, la suelta para Perimesa, Daniel Girón, de tres, castigando, Daniel Girón, triple, tapón, aquí no es donde, por parte de Israel Romero, se la deja para acá, John Hollywood, apártense del camino, por parte de Israel Romero, que clava dos manos, atiene la defensa, aquí no es donde, por parte de Daniel Girón, que defensa está jugando, Capitán, en este segundo cuarto, Perimesa pide calma, después de tanta acción, tanto movimiento, pide calma, para Carl John, va a penetrar, se van a acabar los segundos, le atina por atrás, le da la vuelta, para Jonathan Machado, tres, triple, es su esquina, de Jonathan Machado, está encendido, Carl John, comandando la ofensiva, por parte de Capitanes, penetra, en tierra de gigantes, dos puntos más, con la vejadita, nada más, veamos la repetición, no lo puede alcanzar su marca, Jackson, penetra, entre dos, tablereando, recupera el Roberto Gerard, Gerard, le roba el balón, Carl John recupera, Jackson, penetra, es el demonio, el escapotzalco, metiendo dos puntos, queda corto, ese triple, recupera Carl John, sacaba, la segunda mitad, 60, 34, Capitanes, que gran defensa, y está ampliando la ventaja, por más de 30 puntos, estamos aquí en el medio tiempo, entre Capitanes y Libertadores, Capitanes 60, Libertadores 32, se esperaba más competencia, que pasó Gabriel, por qué tanta diferencia, entre Capitanes y Libertadores, fíjate que el primer cuarto, estuvo muy muy reñido, ambos equipos, estuvieron dando todo, yo creo que, al inicio del segundo cuarto, ya fue, bueno el segundo, intervalo, ya fue cuando Capitanes despuntó, algo pasó, en la banca de, Libertadores, que se vieron un poco abajo, y por el lado de Capitanes, Oglidi, Mendoza, Romero, todos han estado anotando puntos, a más no poder, yo creo que vamos a tener, un cierre bastante, cargado en favor, de Capitanes, desafortunadamente, algo, algo no le está cayendo bien, a Libertadores, y bueno, se están yendo para abajo, ¿no? Sí, exacto, otro punto a destacar, es tu jugador de Libertadores, Brett Jackson, que es el líder anotador, con 27.5, en la temporada, el jueves, anotó 30 puntos, y esta vez, no han notado, lleva dos canastas, me parece, no ha sido el potencial ofensivo, que esperaban, y eso ha disminuido, la ofensiva de Querétaro. Sí, fíjate que como último comentario, Lorenzo Mata, no ha podido entrar, al parecer, tiene una molestia, ahí en la rodilla, que bueno, desafortunadamente, no lo hemos visto en la duela, y yo creo que eso está colaborando, a que los Libertadores, se estén hundiendo. Listo, regresamos al tercer cuarto, entre Capitanes y Libertadores, de Querétaro. Comienza la segunda mitad, tiro de Capitanes, recupera Libertadores, contragolpe, la tiene para Jackson, la dejadita, contragolpe, veloz, por parte de Querétaro, otra vez Querétaro, la tiene Jackson, Jackson para Larry, Larry busca su movedor, César Guerrero, botando la pelota, con crossover, otro crossover, lo tira, lo deja en el suelo, amayachado, tira y falla, recupera el cubanazo, que quiebre, por parte de César Guerrero, otra vez lo pica, para Larry, dos puntos más, César Guerrero, que es un gran movedor, robo de balón, por parte de Mendoza, viene Mendoza, quítense del camino, con el tomahawk, por parte de Mendoza, quiere responder rápido, el Querétaro, aquí no es donde, por parte de Mendoza, jugando la ofensiva, y la defensiva, que partido estamos viendo, por parte de Mendoza, entra Larry, dejando, jugando con el tablero, que clavada, por parte de Mendoza, vean con el tomahawk, Mendoza, el Peri, el Peri penetra, dejándola, lo dejaron solo, penetró, y no perdonó, recupera Larry, contragolpe para Jackson, Jackson, quítense del camino, faul y cuenta para Jackson, Justin Ábalos, no puede entrar, otra vez rebote para Jackson, rompimiento rápido, Jackson va a penetrar, lo deja para el tío de tres, César Guerrero, uno, dos y tres, por parte de César Guerrero, Mendoza abre para Jonathan Machado, que está encendido, otro triple, Jonathan Machado, quiere sacar la falta, no, para Gerard, para Larry, roba la pelota, la tiene Mendoza, Mendoza se la da para Carl Jones, Carl Jones, con la dejadita, tocando el tablero, Carl Jones, que rompimiento, por parte de la Ciudad de México, Mendoza, oh, quitándose con un crossover, y la deja con la asistencia, para Herrera, Herrera, le marca ambulación, al novato, Eder Herrera, roba el balón, Jonathan Machado, que está haciendo de todo, para Carl Jones, cayó para el cubanazo, y a una mano, reclamando ahí, Israel Romero, pero metió esa canasta, otra vez Jackson, en la otra pintura, media vuelta, pivotea, abren, Querétaro, César Guerrero, para su movedor, de tres, adentro, castigando, lo dejan solo, y castiga con el triple, otra vez Mendoza, Mendoza para Justin Ávalos, en la esquina, uno, dos y tres, triple para Justin Ávalos, cruzan el balón, para Mendoza, va a tirar de tres, sí, adentro, Mendoza, Daniel Girón, penetra, de poder, tablerando, dos puntos más, para Daniel Girón, que va a tener un buen partido, Justin Ávalos, en el rompimiento, la tiene para Israel Humero, lo deja, el aliup, no puede clavar ese balón, Daniel Girón, le quedó muy atrás, rompimiento de Querétaro, para Jackson, Jackson deja para Gerard, Gerard, dos puntos más, rompimiento, lo dejan solo para el triple, Justin Ávalos, triple, Justin Ávalos, que también está encendido, Daniel Girón, de tres, otro más, capitán escociendo a triples, a Querétaro, sube Carl Jones, un marcador bastante amplio, se va a acabar esto, se lleva capitán, es el segundo partido de la serie, Querétaro, ya da la, por perdido, este encuentro. Bueno, nos esperábamos un partido duro, después de lo, de lo que se vivió en la cancha, el jueves pasado, creo que hemos hecho un gran trabajo, desde el inicio, creo que han sido casi dos cuartos, perfectos, o casi perfectos, que es lo que hemos conseguido, irnos en el marcador, parte negativa, quizás nos hemos relajado, un poco en el tercer cuarto, y hemos dado lugar, a que se acercaran al marcador, pero creo que hemos sabido, rápidamente reconectar, en el último cuarto, y volver a mantener la calma, a jugar holgado, que tuvieran jugadores en minutos, que necesitaban, hoy se nos ha abierto, por fin el aro, que llevábamos una racha de partidos, donde no estábamos anotando, de larga distancia, yo creo que tanto Justin, Daniel, Jonah, hoy han tirado muy bien, de larga distancia, y sobre todo esto nos sirve, de motivación, para lo que viene. Pudieron frenar a Jackson, les metió 30 puntos el jueves, y hoy lo secaron prácticamente. Bueno, yo creo que el equipo, hace un gran trabajo defensivo, como te mencionaba anteriormente, en el primer y segundo cuarto, un trabajo de desgaste, que al final, pues bueno, aunque él es un jugador, con unas grandes características ofensivas, hemos conseguido pararlo, ese ha sido un poco el éxito, tanto él, como César Guerrero, César Guerrero, perdón, que aunque ha anotado en algún momento, pero le ha costado, con el tipo de defensa, saltando en los pick and roll, bueno, esa es la filosofía de Capitanes, el jueves no la hicimos bien, y nos costó ganar, hoy la hemos hecho bien, y hemos ganado. Ahora, otra vez, una gira de cuatro partidos, en visita, ¿qué es lo que esperan? Bueno, para empezar, tenemos dos, dos juegos muy importantes, en Michoacán, contra un equipo tan fuerte, como es Aguacatero, que está muy igualado, con nosotros en la clasificación, allí en su casa, pues seguro que van a ser dos partidos, muy difíciles, y después tenemos la visita, a Ciudad Victoria, y como siempre, y el año pasado, se nos complicaban esos partidos, tienen un tipo de juego, un poco especial, un poco anárquico, que a veces ese tipo de rivales, se nos complica, así que vamos a ser, o vamos a tener, mejor dicho, cuatro juegos, bastante complicados. La recuperación de Hernández, y Gabriel Quirón, ¿cómo van? Es totalmente completa, incluso a lo mejor, podríamos haber esforzado, hoy algunos minutos, pero el doctor ha recomendado, un poco de paciencia, que se recuperen del todo, que lleguen con buenas sensaciones, al martes, y yo creo que el martes, ya podemos contar con los dos jugadores. Muy contento, primero que nada, yo creo que eso de los puntos, y los rebotes es secundario, lo importante es sacar la victoria, que era el objetivo, y bueno, eso es lo contento del equipo. Ahora, cuéntanos un poco, vienen partidos fuertes, como Aguacateros, que se apoderó del primer lugar, de la zona sur, ¿cómo lo esperas? Va a ser un juego, yo creo que adelantado, de playoffs, va a ser un juego fuerte, ya en su casa son fuertes, pero bueno, tenemos que preparar bien el partido, y salir con todo ya en su casa. El año pasado, fuiste un novato sensación, ahora quieres confirmar, que no solamente fue una temporada, sino ser consolidado. Esperemos que sí, yo estoy trabajando día con día, para mejorar, si se me da otros premios, pues bueno, bienvenidos, y si no, yo estoy trabajando para mejorar. Bien amigos, este encuentro ha llegado a su final, un marcador bastante, bastante alburado, para los capitanes, ya lo habíamos visto, desde el medio tiempo, cuando se fueron al descanso, llevaban poco más de 20 puntos, arriba, y bueno, pues empezaron, inició el encuentro, con la ofensiva, de los libertadores, que bueno, estuvo conteniendo, la ofensiva, de los capitanes, para el segundo cuarto, las cosas se fueron, un poquito más arriba, en favor de los capitanes, pero ya, al regresar de la mitad, vimos la supremacía, que demostraron, en este encuentro capitanes, ¿no? La clave fue, detener a Jackson, y a César Guerrero, los detuvieron, los tuvieron contener, Jackson, tuvo allá, por ahí como 15 puntos, y él, viene promediendo, 27.5 puntos, en la temporada, lo supieron detener, y a César Guerrero, igual, el movedor de bola, y a los libertadores, lo detuvieron, y esto se refleja, en el marcador, cuando tienen a tus mejores hombres, pues están abultados, el marcador. Un encuentro que realmente, ha llenado las expectativas, del público, hay que agradecer, que bueno, el público estuvo, bastante, bastante, animado, entretenido, y bueno, creo que ha regresado, toda la normalidad. Sí, bueno, es una gira, de cuatro partidos, va a regresar, campeones en casa, y esperemos que, se mantenga, un buen nivel. Muy bien amigos, bueno pues, a nombre de Rafa Tinoco, Gabriel Hernández, en la producción, Daniel Reyes, y bueno, nuestra compañera Danaí, que no pudo llegar el día de hoy, por un evento personal, nosotros somos, crossover, por Imagen Sports.